Ok, empieza esta cosa primero Y no esquivo, wow Pero Vyo tiene turno extra con manzana Interesante afirmación Básicote y no metió Básicón Vamos a hacer los patos un turno Ok, básico Ahí está, imbufable Le pegamos Le pegamos de vuelta Le pegamos Pero necesitamos el imbufable primero Ok, un guantazo Le da un aumento de estadísticas y eso no es bueno para el negocio Imbufable, no le aplico Básicote Últim No friegue, robó el cap de daño Roba bufos Esa no me la sabía Robó el cap de daño, el bicho del diablo Hay varios bichos amarillos, compa Sé más específico Imbufable Imbufable Básicote para curarnos Aceleramos Aceleramos a medio mundo Aquí puro dual Imbufable Imbufable Listo Ulti Ok, ulti Manzanosa ¿Para cuándo collab con AS? Para quien sabe Un romper defensa de Chili Lo haces A ver, ¿qué necesitaba esto? ¿Romper defensa o ruptura de ventajas? Porque según yo era imbufable El imbufable Ah, ok Thank you Hey, Kizé No idea Yo no leo Solo ataco Pero si le metes los dos Pa más placer Este va a perforar toda la defensa, compa Pero quien sabe cuánto daño le hará Wow, 36k Qué rico Un basicote Imbufable Un basicote Basicote 33k Un guantazo Estuvo rico, eh Estuvo muy rico Casi No metí imbufable Se podría lograr más quizás si cambiamos a Tamarín Pero Tamarín nos dio los duals Pero bajo este pretexto Podríamos también llevar a Camila Eh, yey, yey Hablan tantos buffos, compa Pam, pam Tremenda Que llevas en el piso 80 Ahorita te digo Entonces le pones Venimarutachi, compa Y se arregla el pedo Si o que Piriflo 30010 Me enfrento contra Que llevas en el piso 80 No metas en el piso 80